Bueno, vamos a empezar con los conceptos generales y aplicados de la probabilidad y estadística. Estos conceptos nos van a servir para poder entender todo lo que vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Cuál es la relación entre la estadística y la probabilidad? ¿Por qué estudiamos junto estas dos materias? Si bien la probabilidad dice que busca un dato numérico más o menos objetivo para evaluar las posibilidades de un evento futuro, es decir, su grado de certidumbre o verisimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice qué posibilidades hay de que un evento futuro se dé o no se dé. Y por eso no me van a importar todos los eventos futuros. Solamente me van a importar aquellos eventos que pueden pasar o no. Yo no voy a estudiar si una piedra puede o no caer al piso si la suelto, porque sé que eso pasa. Solamente voy a estudiar aquellas cosas que pueden suceder o no. La estadística utiliza esos datos proporcionando métodos técnicos para la toma de decisiones. ¿Por qué nosotros las vemos juntas? Porque justamente vamos a utilizar los análisis de estadística para plantear probabilidad. Y vamos a analizar con los resultados obtenidos en la probabilidad valores que nos van a servir para hacer análisis estadístico. Otro concepto que tenemos son los datos. Un dato es un valor que nos brinda cierta información. Cualquier dato nos va a servir a nosotros. No, nosotros vamos a trabajar con datos estadísticos, que es lo que nos sirven para realizar análisis estadísticos. Este concepto es muy importante, tiene varias clasificaciones y por eso lo analizamos en una presentación aparte. ¿Qué es el método estadístico? El método estadístico son los pasos que a nosotros nos van a servir para poder resolver un problema. Obviamente que el primer paso va a ser poder formular ese problema. Una vez que tenemos el problema vamos a diseñar el experimento o la investigación. ¿Por qué decimos experimento o investigación? Hay ciertas técnicas que nos van a servir para resolver experimentos. Y otras técnicas que nos van a resolver una investigación. Nosotros, la mayoría de las técnicas que vamos a ver, las herramientas que vamos a ver, estadísticas y probabilidad, son cuando trabajamos con la investigación. Nosotros vamos a tener datos de la realidad y de ahí vamos a tomar para poder sacar conclusiones. Sin embargo, hacia el fin de la materia, vamos a ver una técnica que es de diseño por experimento. ¿Por qué es importante entender la diferencia? Porque las técnicas que se usan en una, en la estadística experimental, no se utilizan cuando yo trabajo con investigación. Entonces tengo que entender la diferencia y tengo que entender que hay ciertas técnicas que se utilizan para uno y ciertas técnicas que se utilizan para otro. La recolección de datos, nosotros vamos a ver cómo vamos a tomar los datos, sea del experimento o de la realidad, para poder trabajar con ellos. Y luego viene el procesamiento y análisis de datos, que es donde nosotros vamos a trabajar con todos los datos, a través de las fórmulas y a través de las distintas herramientas. ¿Para qué? Para llegar a sacar conclusiones en una generalización e inferencia final. La mayoría de ustedes siempre se va a hacer hincapié en lo que es el procesamiento y análisis de datos, tratando de aprenderse las fórmulas y con ello resolver el problema. Pero tienen que tener en cuenta que la parte de formulación del problema y la parte de generalización e inferencia final son las más importantes. Yo tengo que poder plantear un problema y en base a ese problema obtener una solución. ¿Qué es lo que me dice a mí que es una población y qué es lo que me dice a mí que es una muestra? Si yo digo que una población es un conjunto de los elementos que estamos estudiando, lo más importante cuando hablo de población es que me dice que es un conjunto de todos los elementos. Lo que a mí me va a definir una población o una muestra no es la cantidad, no es el tamaño. Si yo digo un curso dentro de la facultad puede ser una población o una muestra, lo que me lo va a definir es el objeto de estudio. Una muestra me dice que es una parte de la población que sirve para representarla. Y lo más importante acá es la parte que dice que sirve para representarla. No cualquier parte de una población es una muestra. Tiene que ser representativa. ¿Cómo sabemos si la muestra es representativa o no de la población? Lo vamos a ir viendo en distintas partes. Una con las técnicas de cómo se obtiene la muestra. Y otra con la precisión que me va a dar o qué tan representativa va a ser depende del tamaño que va a tener esa muestra. Razones para el muestreo. ¿Por qué voy a trabajar con una muestra? Si yo trabajo con una población voy a tener el resultado exacto. Si yo trabajo con una muestra no voy a obtener el resultado exacto. Voy a obtener un resultado aproximado. Entonces, ¿por qué voy a trabajar con una muestra? Una razón es el costo. ¿Qué quiere decir el costo? Hay veces que yo no puedo trabajar con toda la población porque simplemente me sale muy caro y no tengo los recursos. Si no tengo los recursos solo me queda trabajar con una muestra. Puede ser que yo tenga los recursos porque en realidad me sale muy barato. Si yo digo, bueno, a ver, quiero saber la altura promedio de toda la universidad. Simplemente tengo que ir y estar midiendo a toda la gente. Pero si yo no puedo, no tengo tiempo para hacer todas esas mediciones en toda la gente de la facultad. Solamente me va a quedar trabajar con una muestra. Y hay otra razón más para el muestreo. Puede ser que yo no tenga problemas económicos, no tenga ningún apuro, pero sin embargo también tengo que trabajar con muestra. Y es cuando hago pruebas destructivas. Supongamos que yo tengo una fábrica de clavos y quiero saber qué tanto resisten estos clavos. Yo podría decir, bueno, los clavos me salen barato, no tengo ningún apuro. Pero si yo agarro un lote y pruebo en todos los clavos, lo que voy a obtener al final son un montón de clavos doblados. Y ninguna conclusión que me sirva para saber qué tan útiles me van a ser esos clavos. Entonces cuando yo trabajo con prueba destructiva, la única forma que tengo que trabajar es a través de muestras. Pero hay veces que por más que tenga un problema de costo, por más que tenga un problema económico, por más que tenga un problema de prueba destructiva, tengo que trabajar sí o sí con la población. Si yo necesito una exactitud de los resultados, que no puede, digamos que tiene que ser completamente exacta, por ejemplo, si yo necesito darle un remedio a un grupo de personas según si tienen una enfermedad o no. Yo no puedo tomar una muestra y hacer una estimación de quién debe recibir el remedio. Sí o sí voy a necesitar saber quién lo tiene y quién no lo tiene. Sí o sí voy a tener que trabajar con la población. Otra razón para trabajar con la población es cuando yo necesito contar. Si yo necesito contar los elementos de la población, solo me queda trabajar con toda la población. Una vez que trabajo con la población, yo puedo tomar muestras para ver cuánto creció esa población y hacer ese tipo de estimaciones. Pero, ustedes, fíjense lo que es un censo. Un censo es algo carísimo, donde lleva mucho tiempo analizar los resultados. Sin embargo, en todos los países del mundo se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la única forma de contar toda la población es teniendo un censo. Y la otra forma es la sensibilidad de los resultados. Si aquellos datos son tan sensibles que, por ejemplo, el ejemplo que di antes de aplicar un remedio a cierto grupo de gente, sí o sí tengo que trabajar con la población. O sea, sea porque necesito una exactitud o porque los datos que yo necesito obtener, los resultados, son muy sensibles, sí o sí tengo que trabajar con población. O sea, yo voy a trabajar siempre con la población. ¿Por qué? Porque es más exacto. Si no puedo, por alguna razón de costo, por alguna razón de tiempo o por alguna razón de pruebas destructivas, voy a trabajar con muestras. Pero, si necesito resultados totalmente exactos, si necesito contar todos los elementos de la población, o si los resultados que yo necesito son para tomar decisiones muy sensibles, de todas formas voy a tener que trabajar sí o sí con la población. Son los tipos de soporte. Los tipos de soporte son las formas en que yo voy a mostrar los datos. Los tipos de soporte pueden ser simplemente un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Es simplemente una oración donde yo presento los datos cuando yo tengo muy pocos datos que mostrar. También tengo tablas y tengo gráficos. Estos tengo bastante variedad de gráficos y datos que tenemos que tener en una tabla. Por eso preparé una presentación aparte para que ustedes la vean. ¿Qué son las distribuciones categóricas y por qué nos interesa? Las distribuciones categóricas son aquellas distribuciones de frecuencias que muestran un número o la proporción de observaciones que corresponde a cada una de las clases. ¿Cómo tienen que ser esas clases? Esas clases tienen que ser excluyentes entre sí. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si un dato pertenece a una clase, no puede pertenecer a otra clase. ¿Y por qué nos importan las distribuciones categóricas? Básicamente porque si una distribución es categórica, sobre todo cuando es cualitativa, me permite a mí trabajar con análisis estadístico. Si una distribución no es categórica, no puedo hacer análisis estadísticos sobre esa distribución. Y con esto terminamos los que son conceptos generales y aplicados. Recuerden ver la presentación de datos y las presentaciones de tablas y gráficos para completar esta primera parte de la unidad.